Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX presenta. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, sí, noches ya, jueves trece de noviembre y bueno, estamos bueno, estamos, no, iba a decir incompletos, pero no es cierto. Hoy el titular de este programa, Miguel Cámara, está cubriendo un evento futbolístico del cual estarán sabiendo en breves días. Por lo pronto en redes sociales ya lo está moviendo y por eso el día de hoy no se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Entonces, pues estamos, estamos de fiesta porque al final de cuentas nos vamos a divertir si no está el jefe Miguel, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a echar un poquito más de relajo. No es cierto, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de manera seria y bueno, pues espero que les guste. Esto es el punterazo del jueves trece de noviembre, punterazo TV y bueno, pues vamos comenzando primero que nada, de bueno, no primero, una vez dados los saludos respectivos a ustedes que nos reciben en sus ojos y sus oídos, este, a este, nuestra invitada de lujo el día de hoy, Mariana González. Hola, otra vez, aquí ando, de visita. Ahí está Mariana, este, ahí está, abajito, ven, por ahí se veía su cuenta de Twitter, ahí en la esquinita, este, Mariana, arroba, Mariana González C, y este, pues ya estando en las redes sociales, nos vamos a seguir con las redes sociales del punterazo para que, pues, hagan con nosotros el programa como debe ser. En Twitter tenemos arroba el guión bajo punterazo y en Facebook es www.facebook.com diagonal el punterazo, así, seguidito, o búsquenlo como el punterazo y seguramente se los va a dar el buscador, ahora, ahora sí que como el punterazo no hay dos. Exactamente, único e irrepetible. Y la red de Mariana, ya la vieron, Mariana González, abreviado C, y la personal de Miguel Cámara para que le reclamen por qué no está el día de hoy, por supuesto. Porque nos abandonó en estos tiempos. Exacto, pues, ¿qué se cree? Y espérense, luego nos va a abandonar más y a lo mejor lo destituimos y le damos golpe de estado, no más faltaba. Es arroba Miguel Cámara, seguido, este, con C, recuerden, y la personal mía es arroba olemanf, o-l-e-h-m-a-d-o-l-e-n-f. Y bueno, digo, eso, acuérdense, los reclamos son para Miguel y las felicitaciones son para Mariana y para mí. Listo, pues. Y listo, hoy traemos, pues, un tema, pues, un tema muy bonito, ¿no? Muy chistoso. Sí. En un sentido que dio, hasta dio muchas risas de parte de nuestro, no, no sé, archirrival del mundial, por decirlo de alguna manera. Sí, algo así. Este, jugó el partido amistoso, el tri, la selección mexicana, con esta convocatoria que, miren nada más, ahí tienen a Carlos Vela y a Javier el Chicharito Hernández, que jugaron juntos en las fuerzas básicas de Chivas. De ahí, el Chicharito se fue al primer equipo de Chivas y Carlos Vela se fue al Arsenal. Y, pues, yo supongo que estarían recordando viejos tiempos, o riéndose de las travesuras que hacían, o qué sé yo. Sí, o sea, está brutal la foto. Creo que además también refleja un poco lo que se vive, ¿no? En la selección, esa parte de de tomar el fútbol como es, ¿no? O sea, un juego donde, digo, qué padre tener una profesión así, ¿no? Donde vayas y sea un juego, ok, te pagan por eso, pero que lo disfrutas, ¿no? Y están tus amigos y qué padre, esa foto me encantó. Sí, bueno, esa yo también pienso que es la foto que más representa, este, el estado de ánimo con el que salió la selección a la cancha. Creo que sí. Eh, un estado festivo, un estado de ánimo festivo, este, con ganas de jugar, con ganas de hacer las cosas y las hicieron bien. Así es. Jugaron contra Holanda. No, y que además, este, a mí me da mucho gusto ver una selección que ya es una selección de México que no le tiene miedo a ningún rival, ¿no? Entonces, eso también es un súper buen mensaje, creo que toda la gente, por ahí de pronto yo veo a mexicanos que le sale el holandés, no sé de dónde, pero le sale, ¿no? Y van con su playera y están diciendo, no, sí, yo Holanda, y se ponían así fotos y a la hora que gana México, la verdad es que por más que sea un amistoso, es ir a jugar con alguien y con mucho respeto al rival, pero jugar del tú por tú y ver que estos chavos ya dejaron y rompieron la barrera de, de si es fútbol europeo, qué miedo. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto, o sea, les jugaron bien, les jugaron como, como, como ordenado, les jugaron sin, sin esperarlos, creo que México estuvo ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, proponiendo, eso me encantó. Sí, jugando con ganas de hacer su juego y no nada más de responder al juego que Holanda pudiera proponer. Claro, porque además, o sea, cabe mencionar que de visitante, ¿no? Entonces, no era el azteca. Entonces, eso, eso, a mí me encantó, la verdad. Y hubo mucho, a mí me llamó mucho la atención, hubo mucho relajo por el famoso no era penal, se revivió, se revivió el no era penal, pero se revivió de una manera. Buenísimo, buenísimo. Divertida. Sí. Divertida, creo que fue Stojkovic, que le regala a Robben una playera que decía no era penal. Y la, y la firma, claro. Y la firma, la playera decía, la playera naranja, tenía el, el, en la espalda, pues, en la parte de la espalda, Robben, su número once, y abajo decía no era penal, como hashtag. Claro. Y la firma, entonces, bueno, fue, fue una fiesta. Es muy bueno, porque además también te da esa, ese mensaje de, bájenle dos rayitas, hay que disfrutar el fútbol, esto es divertido. Sí, fue un súper buen detalle. Y el mismo Arjen Robben ya se divirtió con el tema. Claro. Después del mundial estaba molesto por los reclamos. Sí. Por los reclamos, bueno, cometió la tontería, este, de decir después del mundial que había, se había echado un clavado y luego dijo, bueno, pero no fue el del penal. Este, fue uno en el primer tiempo, no el de Rafa Márquez. Y nadie se lo creímos, la verdad, o casi nadie. Y, y la gente se lo reclamó y estuvo molesto. En cambio, ahora estaba contento, estaba bromeando, pero la selección mexicana también lo superó. Exacto, no, no hay que clavarse en el tema, ¿no? Que es lo que yo digo, es un... Y eso se demostró en el nivel, en el juego, pues, no, en el nivel, en el juego. Ahora, estaría buenísimo preguntarle a la gente si, este, en este partido se sienten, este, ¿cómo se dice? Vengados, o se sienten, este, que ya con esto, o sea, si se sintieron bien, porque le ganamos a Holanda y dijeron, ya con esto, ya lo que pasó en el mundial, ya me sirve. O si todavía sienten que la selección les debe algo. Para mí, la selección, porque sí leí muchos tweets que decían que no, que, pues, qué padre, creía que era un amistoso, pero que se no contaba, ¿no? Para mí me encantó ver a la selección así, poner a México, el nombre de México ahí, ¿no? En alto, entonces, pues, que nos compartan en Twitter, ¿qué piensan? Si para ustedes fue algo... Exacto. ...X, o se sintieron así ya... Que dicen, yo creo, yo mi punto de vista es... Que no, 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 no sentimos vengados. No era el objetivo del juego. Exacto. Este, el objetivo del juego era, bueno, un amistoso era prepararse, era conjuntar a los jugadores que ahora Miguel Herrera llamó, este, ver cómo se acoplaban al juego buscando, al final de cuentas, este, la Copa América y la Copa Oro. O sea, el tema no era si era Holanda y era una revancha, creo que fue el chicharito el que dijo que no era una revancha, ¿no? Sí, no, 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 o sea, que no se clavaran en el tema, pero lo que sí está muy padre, te digo, yo lo que rescato es la actitud y que México fue a proponer. Sí. Eso me encantó. Y bueno, el resultado, pues, ya, ya lo saben, tres, dos en favor de México, sí, sonrían, sonreímos nosotros también, pero lo, lo, lo que llama la atención mucho es eso, los dos primeros goles del tri son justamente de Carlos Vela y bueno, y la cereza en el pastel y el gol del triunfo, que no por ello significa que que los de Vela fueran menos importantes, cada gol tuvo el valor equitativo e idéntico. Claro. Este, que lo hace el chicharito. Ah, sí, me encantó. Mis dos, este, delanteros favoritos, bueno, no, yo también. Esta, esta, esta generación, esta generación de, de futbolistas mexicanos, en general, no solo los delanteros, pues a mí me trae muy buena, buenos recuerdos, me da muy buena. Sí, sabes que yo creo que traen esa actitud de, es lo que te digo, o sea, traen la actitud de que ya no es México chiquito, ¿no? Entonces, a mí me fascina cómo juegan y cómo llegan a una cancha y se nota que no les tienen miedo. Eso está muy padre. No, 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 nada. Gracias. Y afortunadamente entonces tenemos ese resultado. Hubo otros resultados, hubo otros juegos, por ejemplo uno que estaba sucediendo hace un momentito, no sé si lo vieron, Uruguay iba ganando 3-2, yo estoy suponiendo que para ahorita ya habrá ganado, faltaban 5 minutos a Costa Rica. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. No, si les digo Costa Rica, ahí anda. En Sudamérica, este, no, es cierto, final 3-3. 3-3, sí. En los últimos 5 minutos metieron gol los costarricenses, los ticos. No, si Costa Rica, ahí anda, ahí anda. Y mira que Uruguay no es una perita en dulce. No. O sea, al final de cuentas, es uno de los equipos con los que me gustaría que jugara la selección, digo, vamos a ser francos, el próximo juego, a mí, pues salvo conjuntarse, ya están en Europa, había que jugar allá, no podían viajar a otro lado, obviamente. Claro. Pero la realidad es que a mí lo, es Bielorrusia, ¿no? Sí, el que sigue, sí. Este, pues me es intramuscular, digamoslo de alguna manera. No, ¿qué? O sea, no creo, no, 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 no tengo mucha esperanza en ningún sentido en el juego, pues va a ser un juego muy técnico, muy para ver lo que el Pío Herrera quiere ver y no necesariamente va a representar el gran partido de fútbol desde mi punto, desde mi punto de vista. Pero bueno, ya es suficientemente bueno saber si los chavos se están conjuntando, si el equipo está, este, funcionando bien, que por lo que creemos, pues sí, ¿no? Sí, yo creo que sí le está funcionando bastante bien y este, y bueno, sí, a mí, a mí, a mí, me agradó bastante y si tienes razón, creo que también por el estilo de juego podríamos buscar un juego más para acá. Exacto, o sea, jugar contra el mismo Brasil que jugamos en el Mundial, contra Uruguay, contra Argentina, el chiste sería, pero bueno, ahí el problema es, ¿no? Los acuerdos, a lo mejor tú tienes más idea cómo los hacen, Mariana, o estás un poquito como yo en un, este, pero yo supongo que tienes más idea, los acuerdos de qué juegos, pues Argentina le tiró a jugar con Alemania, ¿eh? Por ejemplo, cuando México se aventó el otro con Panamá y dices, bueno, ¿querrán los argentinos jugar contra México? ¿Les representará algún reto como para decir, bueno, vamos? Sí, yo creo que, este, sí, 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 esas partes, o sea, bueno, eso está cambiando un poco, ¿no? También México se está metiendo en, 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 ¿cómo se puede decir? En la mira, ¿no? De, de, en el fútbol, entonces, pues ya ahora sí que, este, no, no, tampoco nos ven como un rival pequeño, ¿no? Entonces, creo que. Ok. Puede ser. Yo, yo le echo muchas porras a México siempre, y al fútbol mexicano, siempre, siempre. Bueno, bueno, lo que me gusta es el optimismo de Mariana. Sí, yo siempre le echo porras al fútbol de México. A ustedes, a ustedes les consta que yo no siempre le echo porras, no, no, no en sí, no, obviamente yo no quiero que pierda el equipo, pero no le echo porras en el sentido que muchas veces estoy escéptico, eh, frente al resultado que, que, que pudiera esperar de, de algunos juegos, de algunas alineaciones, de algunos jugadores, eh, vamos a ser francos, Ochoa, por poquito, y se come una que dices, qué bárbaro, ¿por qué lo siguen dejando jugar si no tiene minutos de juego? Pues yo creo que también es eso, ¿no? O sea, puedes, o sea, no, no está jugando, sabes que es un amistoso, hay que darle minutos de juego, entonces, no, es como que si no, es bueno, a yo, a mí se me hizo bien que le diera esa oportunidad, siento que, bueno, los porteros aquí en México, o sea, los que están en esta, en la Liga MX, son muy buenos, eh, pero pues bueno, ya viene la última fecha, viene Liguilla, así es que yo creo que hizo bien en meter Ochoa, darle minutos de juego, porque también anímicamente creo que eso le va a servir, ¿no? Porque si no es así de que, hijo, ni siquiera, no jugó ni un ratito. Yo ahí sí no coincido, y a mí qué, que le sirva a Ochoa. Pues porque es un amistoso. Pero, pero, y a mí qué, como, como aficionado del tri, a mí no me interesa, y lo dijo Herrera, es que, porque Herrera primero había dicho que tenían que jugar, o que él iba a convocar o convocaba a aquellos que jugaban, que tenían minutos, y luego llama a Ochoa, que después de sus dos primeros amistosos, no volvió a pararse en la portería del Málaga, por los errores que cometió en esos dos, en su, en esos dos, este, juegos. Entonces, a ver, Ochoa no tiene minutos de juego, contradice lo mismo, o sea, Herrera se contradice al llamarlo. Después, dice que porque esto le va a servir a Ochoa con su equipo, y a mí el Málaga, ¿qué me importa? No, pero. Yo, ¿por qué quiero que le sirva a Ochoa con su equipo? Sí, claro, porque si Ochoa. También es muy buen portero. Pues, pues sí, pero si Ochoa es, este, digo, sí, lo va a seguir convocando, ¿no? Y si haber jugado con la selección le ayuda para tener tiempo y minutos en el Málaga y juega. O sea, yo, yo lo veo así, yo trato de, de ver exactamente por dónde fue esa decisión, y siento que está bien. Por ahí yo escuchaba muchas críticas de, ¿por qué no le hablo a los porteros que están aquí, no? Por ejemplo. Yo insisto, no, nunca se le ha ocurrido llamar a William Yarbrough, que a mí se me hace un porterazo. Es muy bueno. Pero también la otra es esa, ¿no? O sea, yo creo que también a los clubs ahorita, si los pones como que, hijo, o sea, ya viene liguilla, o sea, es fecha FIFA, nos queda una fecha más y viene liguilla, ¿y qué tal que mi portero se va? O sea, siento que, que siendo un amistoso, hizo bien. Y lo dijo Herrera, y tampoco estuve de acuerdo, que no convocaba a ciertos jugadores, porque tenían a sus equipos peleando la liguilla y no sé qué, bueno, y es una fecha FIFA, señor Herrera, es una fecha FIFA, para eso es esta fecha. Tío J, te defiendo. Tienen un permiso oficial para irlo, para ir a, para ser convocados. Sí, claro. Él, ¿por qué tiene que estar cuidando lo que le va a pasar a los clubes? Porque sí convocó algunos jugadores claves, un defensa Cruz Azul, uno de la América. Sí, claro. Es decir, entonces no cuidó todo, ¿no? Los que él quiere observar y quiere ver y, ¿no? Sí, entiendo por dónde va. Entonces el argumento no es, no es real. Aunque, aunque creo que sí tiene razón en esa parte decir, pues hay que darle minutos acá, a los compadres que están de este lado. Ese es el tema, que es el compadre. Y, 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 y pues ya, ¿no? Porque finalmente Ochoa va a estar en la selección, o sea. Tristemente, y digo, no, no tristemente porque esté, tristemente porque creo que las razones por las que está no son las más válidas para defender. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita, y ahorita regresamos. Este, no nos tardamos mucho, no se desconecten, aquí seguimos. ¿Y Jiménez? Hola, hola, ya estamos de vuelta, como les dijimos, nada más este, un video matador y volvimos. Eso no se los habíamos dicho, pero este, creo que a la productora, a Gris, a Mariana, a la community manager Victoria, y a su servidor, nos encantan los fabulosos Cadillacs, Vicentico. Sí, Vicentico. Este, entonces no es casualidad que esos sean los videos que luego buscamos para los cortes, no crean que es casualidad, al contrario, al contrario. Con toda la intención. Y a Miguel también, ya ven que casi no es este fan y obsesivo Miguel, este, Miguel también es, es, es muy, no muy fan, no, es fan de hueso colorado, no muy fan, fan de hueso colorado. Él lo ama. Sí, de una manera hasta preocupante, diría yo. Muy bien. Muy bien. Pues ustedes sigan comentando si les gustó, no les gustó el partido de la selección, cómo vieron lo de Vela, ya lo quieren, no lo querían antes, ya lo quieren ahorita, o siempre lo han querido, como yo. Este, sigan comentando. Y utilicen el hashtag, el punterazo. Exacto. Yo los, yo los sé, ¿cómo se llama? De Carlos Vela, se me llena la boca, y lo voy a decir, ¿por qué no? Este, somos primos terceros. No, bueno. Somos primos terceros. Yo no sé si es eso, o en realidad era mi idea, o mi idea estaba matizada por esta relación de parentesco, aclaro, físicamente no nos hemos saludado. Ah. He saludado a sus papás, a sus primos, a sus tíos, pero a él no. Ok. Incluso a su hermano Alejandro, pero a él no. Ya. Este, a él no porque no vive aquí desde hace mil años. Claro. Este, pero yo no sé, pero yo estaba de acuerdo con la decisión de Vela, de, de no venir, y no, no en sí con la decisión. Estaba de acuerdo con su derecho a decidir no venir. Exacto. Y ahora te enteras, pues apenas nos enteramos que era un tema que no lo habían convocado formalmente. O sea, habían llamaditas, había eso, pero no había la convocatoria a través de selección, al equipo, etcétera, etcétera. Este, bueno, eso recién nos enteramos. Ajá. Pero yo estaba. Sí, como que tratar de decir, bueno, primero le preguntamos a ver si sí, y no hacemos celoso de que nos diga que no, pero bueno, el que no arriesga no gana. Y ahora arriesgaron, pero yo creo que también. Y ganaron. Seguramente ya estaba este, lavado y planchado el tema. Ah, sí. Y sabían que el, que el diría que sí, este, ya saben, la rumorología siempre dijo veintisiete versiones, no vamos ya a hablar de ellas, hemos hablado de un par de ellas, y otras no son ni siquiera creíbles. Este, y además son versiones. Así es. Y con franqueza, como ya se vieron las cosas, como ya se vio lo que el mismo Bel ha dicho, no va a hablar más del tema, no vamos a saber el tema. No, y qué bueno, porque. Y para qué. Se desgasta, ¿no? El tema, el tema es que la selección va bien, la selección va caminando, el tema es encontrar un equipo que realmente juegue en equipo, un equipo que se entienda, un equipo que, que se lleve bien afuera de la cancha, porque eso se refleja en la cancha, este, y creo que ese es el tema, ¿no? Más de si convoca o no convoca, creo que el tema es que haya un equipo, ¿no? Y tengamos una súper selección. Será lo icónico de la foto que pusimos al principio, ¿no? Estos dos muchachos jóvenes y, y bueno, pues astros del fútbol mexicano. Claro. ¿Por qué no decirlo? Este, felices. Así es. Felices. Y eso, como tú dices, refleja al final en la cancha, este, y hay, hubo preguntas, ¿no? Creo que fue a Héctor Herrera, si, que hubiera sido el mundial, si Vela hubiera estado, es inútil. Como dicen por ahí, el hubiera no existe, así es que. Exacto, el hubiera son deseos no cumplidos, señores. Así es. Vela, por los motivos que él decidió, no estuvo, y el tri hizo lo que pudo, más de lo que esperábamos algunos, recuérdense cómo calificamos. Este, y ahora, pues, respondió bonito, y yo espero ver de nuevo, de nuevo, aunque sea un juego, como les decía, que no me atrae tanto, sí me gustaría ver otra vez a la selección que proponga, otra vez, este, a un equipo que se conjunte bien, y bueno, hay, hay, hay algunos, para mi gusto, faltantes, José de Jesús Corona. Claro. Es, es, para, para mi opinión, un portero que. Él hace mucha falta. Que eso sí. Merece titularidad incluso en el, en la selección, por las razones que sean, no está. Sí es cierto, en este momento de la convocatoria, no estaba en su mejor, este, sus mejores cinco minutos, pero vamos a ser francos, tampoco los otros. Y, y el mismo Corona, dice que él no pierde la fe de, de estar en el tri, lo cual me da mucho gusto. Claro, no, además es un porterazo, este, súper bien preparado, este, creo que es de las personas que, cuando se requiere, pues, saca todo y muere en la cancha, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, ahorita, ahorita hay que esperar a ver qué hace el piojo con la selección, que nos arme una muy buena selección y. Pues necesita juntar treinta y cuantos jugadores para tener dos, dos equipos. No me gustaría que estuviera en el B Corona, así de claro lo puedo decir. Ah, sí, no. No me gustaría porque creo que se merece estar de titular en el A. Punto, esa es mi opinión, obviamente. Este, y la que vale, la de Miguel Herrera, entonces, bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Muy bien. Una, una, yo insisto y todavía no encuentro la frase para cambiarle, una bola rápida, yo sé que esa frase es de béisbol. Ajá. Pero no, una nota rápida, digamos, una nota rápida, Pelé fue operado de emergencia, este. Sí, es cierto. El rey Pelé de cálculos biliares y cálculos creo que en tres partes de, 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 pues, igual las, este, órganos del cuerpo que, que, donde se forman este tipo de cosas. Eh, pero pues se recupera, se recupera bien Pelé, le deseamos una, una, una recuperación pronta y y completa. Gracias. Y por otro lado, pues también, y esto es obviamente lo saben ustedes, la nota triste del, del fin de semana. Sí, claro. Eh, en, pues en la que Hugo Sánchez Portugal, hijo de, de Hugo Sánchez Márquez, lastro también del fútbol mexicano, bueno, histórico y referente de, del fútbol mexicano, este, y pues su hijo Hugo Sánchez Portugal, también deportista, actualmente se desempeñaba como director de deporte en, en la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, este, por un, por una falla técnica, por una falla de, de, una intoxicación por gas falleció, nuestro más sentido pésame a Hugo Sánchez y su familia y amigos. Así es. Pero no es la nota triste, obviamente, pero pues sí, sí, sí queríamos, eh, no dejarlo, no dejarlo pasar, ¿no? Este, un saludo, tenemos unos saludos a, a Roba Vic, un saludo a Roba Vic, Víctor Alvarado, que, que está con nosotros, a Diego Pacheco, Diego Pacheco Villas, eh, a Martín Puerto, a Regi Cam, y un gran, gran saludo, este, a Lalo MX, Lalo MX, que nos dice que, que he cambiado luz en Miguel Cámara, sí, pues este, envejeció un poquito, embarneció, no al estilo Barney, no abusen, envejeció, embarneció un poquito, y ahora ya usa lentes, este, pero pues sí, un poquito. Maduró. Sí, maduró, mira, qué, qué bien bajado ese balón, muchas gracias, este, pues un, un, un fuerte abrazo, Lalo, este, sabemos que andas en, en tierras jarochas, y nos da mucho gusto que, que desde allá nos estés, este, sintonizando. Sí, también, creo que, digo, aprovechando que lo mencionas, este, pues no se pierdan todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya mañana empiezan los Juegos en Veracruz, este, y ahí también la selección mexicana femenil, ahí va a estar, este, va a estar muy padre, creo que, creo que al que le guste el fútbol y lo quiera entender, tiene que seguir desde las selecciones, eh, en sus etapas tempranas, ¿no? Porque de pronto ahorita hay gente que empieza a ver a Bela y a Chicharito y eso, y nunca vieron lo del mundial que ganaron, cosas así, entonces, si tratamos de involucrarnos más con el deporte, eh, desde etapas tempranas, creo que vamos a entender mucho más cuando ya sean estas cosas de selección mayor, ¿no? Entonces, sigan los Juegos en Veracruz. Sigan un, un, a mí me gusta mucho, este, obviamente falta, eh, obtener más títulos, logros, eh, visibles en el fútbol femenil, pero me gusta mucho la seriedad y el, eh, que le da la Federación Mexicana de Fútbol, el trabajo que hace el profesor Cuellar, este, y bueno, es, incluso tuvimos oportunidad hace unos meses de entrevistar a dos de las, eh, chicas seleccionadas sub-17 y bueno, le echan unas ganas y es, y es su vida como lo es de cualquier otro jugador, creo que ya afortunadamente nos estamos quitando esos atavismos, eh, que antes decían que el fútbol era para hombres, no, ¿cómo ven que no? Y hoy tenemos una experta en fútbol. Este, y. Y ex futbolista en mis tiempos de universidad. También, ¿qué posicionado? Digo, ya, 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 ya que sabía. Yo soy mucha parrita, pero jugaba, eh, defensa. Ok. Así es, sí. Tenía, como estaba yo natación antes, pues tenía bastante fuerza en las piernas y, este, entonces, pues bueno, yo era la que despejaba, la que todas esas cosas. Entonces, sí, yo feliz. Y sí, creo que lo que dices es, digo, cuando yo jugaba fútbol, estaba con Adeip y de con Adeip, pues nada más, ¿no? O digo con Ade también. Pero creo que ahora le están dando muchísima importancia, ya se están fijando en chavas acá en México, ¿no? De pronto la selección mexicana femenil tenía una base muy fuerte o únicamente en Estados Unidos, lo sigue teniendo, pero pues ya están volteando más para acá, ¿no? Y creo que también las chavas ya están, ya saben que, 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 que tienen oportunidad, ¿no? Y que es un, que es, que es un juego muy bonito, ¿no? Entonces, está muy padre. Y de veras, te lo platican con un apasionamiento. Sí, no es. Que te llama, te jala. Sí, creo que, creo que de por sí las mujeres somos mucho más emocionales, entonces, este, sí, a mí me da mucho gusto, ¿no? Lo que están haciendo con la selección femenil y también, pues, con, con las selecciones menores, ¿no? Es el, es el momento de apoyar, ¿eh? Así es. Y, y, bueno. Y de involucrarse también, ¿no? O sea, si vas y apoyas a esos chavos, al rato, pues, ellos van a ser los titulares de la selección mayor y, y para entender qué pasa en la selección mayor, pues, hay que entenderlo desde antes. Por eso, por eso, Miguel Camar está viendo el tema amateur que está sucediendo ahorita en Guadalajara, Jalisco. No es casualidad, no es casualidad. Oigan, el tiempo hoy nos está comiendo de manera espantosa, me avisan de producción que ya llegamos al segundo corte. Este, como que queremos platicar más con ustedes de este tema. Hay otros temas de las elecciones de, de sede de Rusia y Qatar, este. El golazo de Marco Fabián. El golazo que está por ahí, que, bueno, hay, hay temas que vamos a sacar con ustedes en, este, en unos, en unos minutos. Y nada más un comentario nos hace Lalo MX, que, del juego de México, del juego de la selección mexicana, y lo voy a citar textual. Dice, me gustó mucho, no lo veo como revancha. Eso. Más Europa, menos Estados Unidos. Bien. Bien. Bien, súper bien, Lalo. Me agrada tu comentario, Lalo. Este, coincidimos editorialmente contigo. Exactamente. Al cien por ciento. No nos tardamos, regresamos en unos momentitos, o en un momentito, perdón, pequeñito, ya saben, el estilo mexicano de hablar. No tardamos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta, como lo prometimos. Este, y bueno, el, dos, uno, no es, no es una nota rápida, es lo que le llamaríamos avisos parroquiales. Le mandamos un saludo muy, muy, eh, sentido y cariñoso a Memo Zavala y a Jackie Félix, Miguel Cámara, Memo, y yo le debemos la comida a Jackie Félix, que tuvo el resultado correcto del juego Cruz Azul Pumas. Este, perdón, Mariana, pero tenía que decirlo, públicamente, este, lo dijimos y públicamente también, pues, hay que dar el resultado. Entonces, pues, Jackie, Jackie nos ganó con un 2-0, yo decía 2-1, Miguel empate y Memo Cruz Azul, pero pues Jackie fue la... Yo juraba que ganábamos también, pero bueno, así es esto. Yo también, de repente, ese fue mi pronóstico, pero de repente pensé lo contrario y no, 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 no. Ni modo. Y ahora, este, este día 15, por cierto, nota rápida, juegan, eh, la fecha pendiente. Rayados y Chivas. Rayados y Chivas, un juego, la continuación, pues, un juego que lleva 11 minutos. Sí, oye, después de ese aguacerazo, este, será en el tecnológico otra vez, ahí se van a ver. A ese estadio, cada, cada partido, pues, ya es como que lo último, ¿no? Que le queda al estadio, entonces, creo que la gente va... Sí. Muy llena de emoción, ¿no? Entonces, creo que va a ser un muy buen partido. Ojalá no vayan tan llenos de goles. Hijo, va a estar bueno. Va a estar muy bueno ese partido. No, 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 no se me olvida que el semestre pasado, en el, en el clausura 2014, Monterrey puso el clavo al ataúd de Chivas para que no pasara a Liguilla, con el cual pasa a León, que luego se convertiría a la postre en campeón. Este, y bueno, pues, ahorita el clavo que Monterrey pudiera poner no es el definitivo, pero sería uno dolorosísimo para Chivas. Sí, sí, creo que este, creo que Chivas va con todo, ¿no? Ya estos partidos ya no puede decir, no, bueno, me reservo para, ya, esta última fecha es la última de todos, o sea, ya, para muchos, incluyendo este, mi equipo. Vamos a ser francos, están jugando mejor mis Chivas, desafortunadamente es muy tarde, entonces, para lo más que les puede alcanzar, tenemos una llamada. A ver. ¿Listo? Hola. Hola, hola. No, ¿dónde está? ¿Ya? Hola. ¿Bueno? Sí. ¿Qué tal? Este, ¿un trazo? Así es. Estás al aire. Ah, que, este, ¿qué tal? Pues un saludo, habla su amigo Martín Puerto. Un abrazo, Martín. Que no, que no, que no hablaba con ustedes. Eh, queremos, como se, no, quiero nuevamente felicitarlos como siempre por el programa, eh, extrañamos al buen Miguel, pero la realidad es que con invitada de lujo como tienen el día de hoy. Gracias. De repente no inviten tan seguido a Miguel. Gente como nuestra invitada, guapísima, por cierto. Muchas gracias. Que ni que tienes razón, eh, eh, Martín, Miguel. Yo, yo, yo soy fan de los deportes, entonces te puedo decir que entré como bateador emergente, pero feliz. Muy bien. Y, eh, bueno, y mi comentario, pues, va un poquito en relación a, a la selección, de hecho, bueno, como Octavio sabe, eh, yo me niego ya a reconocer a esta selección desde hace mucho tiempo, este, y bueno, y no ha cambiado, me pido que al respecto, eh, sigue siendo una selección que a mí no me representa, eh, y no porque no, no tengan este, ¿cómo se llama? Jugadores de, el que alguna vez ha sido el mejor equipo de este país, digo que por supuesto ahorita está de capa caída, pero este, eh, sí tengo que reconocer que, eh, funcionó muy bien la dupla, la dupla con Bela y el Chicharito, eh, me da gusto que ya haya aceptado, Carlos, eh, Bela ya, eh, su, este, eh, integrarse nuevamente a la selección, digo, eh, yo también comparto la idea de Octavio, eh, que yo siempre respeté, eh, la decisión que tenía de ir o no ir, o sea, yo creo que a eso. Claro. O se va con gusto, o se va con ganas, o mejor, la verdad, no, este, eh, no ir, ¿no? Eh, al final del día, pues, es una selección que representa a, a, pues, a un país, no a todos, porque, insisto, a mí no me representa, y mientras esté mucho en la portería, menos, pero, eh, bueno, no quiero ser negativo, creo que la selección dio un buen partido, y bueno, básicamente es el comentario que quería hacerles, pero principalmente quería nuevamente hablar con ustedes y, eh, bueno, felicitarlos como siempre por este excelente programa. Pues, Martín, muchísimas, muchísimas gracias, eh, nos da mucho gusto oír tu llamada, eh, nos interesa escuchar tus comentarios, y, y, pues, no más oportuno que podía ser que esté ahora con el tri. Exacto, y esperemos que un día, este, la selección vuelva a representar a todos, desde el corazón, no nada más. O sea, yo creo que el día que ciertos intereses mezquinos, este, de ciertos dueños de clubs, eh, que manejan el fútbol en este país, se den cuenta que, que no pueden ellos ser los únicos que tienen voz y voto en esta, en este, eh, pues, en este equipo de todos, yo creo que en ese día volveré a, a creer en la selección. Pero, sin embargo, bueno, tengo que reconocer que jugaron bastante bien, y, eh, me gusta la dupla que hay adelante, que hacía un rato, no teníamos una dupla, este, interesante al frente de la selección. Pues, señores, les mando un abrazo, eh, y nuevamente felicidades por el programa. Muchas gracias, Martín, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bye. Bueno. Sí, sí es cierto, digo, igual puede haber gente que nos identifica, o que, no. Y Martín ha sido, este, pues, fiel y congruente consigo mismo, eh, que ni que. Pero mira, lo que me da gusto, Martín, es que, aun cuando no te identificas, ves los partidos. Eso, eso es, eso es lo que me da gusto. Hay una esperanza. Sí, no, porque además te digo, es como lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? De cuando fue la pelea de Cruz Azul, que hay gente que opina sin ver los partidos, opina sin saber, y, pues, bueno, si tú opinas que la selección no te representa, que, que no te sientes identificado, pero ves los partidos, entonces, creo que esa opinión vale bastante, ¿no? Ahí estamos. Opinión bien informada. Nota hiper rápida, hiper rápida, este, porque no queremos dejar el, el, el video de la semana sin verlo y comentarlo. Este, el comité de ética de la FIFA declaró limpios los procesos de elección de las candidaturas para Rusia en 2018 y Qatar en 2022. Así que, señores, esto da, creo que, carpetazo final y oficial al tema. Este, por eso se anota súper rápida. Pasamos al video, pasamos al video de la semana, este, me gustaría que lo presentaras tú, Mariana, este, y, y, y coméntenos, coméntenos qué opinan, este, sí, 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 y coméntenos qué opinan y ahorita volvemos con ustedes una vez que pase el video. Gracias. 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 El premio Puskas Así es, de toda una temporada de fútbol, la FIFA revisa todos los súper fantásticos goles que se han metido en todas las ligas y de esa selecciona algunos. Cabe mencionar que no es uno por país, hay países que no están representados en esa lista, ¿no? Entonces, el golazo de Marco Fabián está nominado y creo que, pues bueno, hay que votar por él independientemente. Eso iba a comentar. De que si eres rayado tigre de Cruz Azul, de Chivas de la América, de quien sea, está muy padre, ¿no? Tener un representante en este tipo de denominaciones. Y para que no les dé tanta comezón, porque digamos, no es un gol celeste, pues traen la playera roja, entonces ni eso les hace ruido. No tendría por qué. Exacto. Este, por cierto, Miguel se queja mucho de su uniforme, a mí me gusta más ese uniforme, con toda franqueza. Claro, yo no le tengo amor a la camiseta del Cruz Azul, entonces me gusta el color rojo y me gusta cómo se ve el uniforme. Está muy bonito. Pero bueno, como dice Mariana, si ustedes así lo consideran, y espero que sí, voten por este gol, ahí en, creo que es fifa.com diagonal Puskas. Ahí en el, en, les vamos a poner el link, ahí se meten directo y abajito de donde está el video del gol, pues votan. En el Twitter y en el Facebook del punterazo, un poco más tarde subimos ese link para que puedan, puedan votar, si así les parece, insisto, ojalá que sí. Y, a mí me parece que vale la pena, este, apoyarlo, como bien dice Mariana, como un gol de un jugador mexicano, es un señor gol, bueno. Así es. Ojalá, ojalá y esta nominación y esto, traiga ese Marco Fabián de vuelta, ese Marco Fabián que hace seis meses estaba imparable y bueno, hacía este tipo de jugadas cada cinco minutos, casi. Este, ojalá, ojalá y traiga, porque es un, es un, es un buen jugador que ahorita perdió un poquito de gas, no sé por qué este torneo. A mí, a mí me gusta, a mí me gusta mucho esta nominación también, aprovechando que, que comentas eso, porque, insisto, los fanáticos mexicanos tenemos una memoria muy cortita. Nuestra memoria dura los quince últimos minutos de los partidos, entonces, ver estas nominaciones, ver el partido de la selección, este, no, contra Holanda, eso, hay que, hay que acordarnos que México está ahí, México está siendo referente, los jugadores mexicanos, este, ahí estaban, ¿no? Entonces, voten, votemos por Marco Fabián. Dos temas, un tema y un, y un, y un saludo. Este, uno, este viernes tenemos eliminatorias de Eurocopa, Georgia contra Polonia, Alemania contra Gibraltar, Escocia contra Irlanda, Grecia contra la isla Farui, no sabría cómo traducirlo con toda franqueza. Sí. Este, Hungría, Finlandia, Rumania contra Irlanda del Norte, Portugal, Armenia y Serbia, Dinamarca, esos son eliminatorias de Eurocopa para este viernes, hay mucho fútbol, este, y bueno, pues, tenemos, aunque no haya liga local, tenemos mucho, más que el partido que decíamos de Rayados Chivas. Así es. Este, tenemos mucho fútbol para, para aquellos que nos gusta. También, este. Todo el tema femenil, este, si les gusta el fútbol y que un saludo a nuestro amigo Lalo, el béisbol, perdón, pues, este, también hay juegos. También este fin de semana son, este, los partidos de ida, ¿no? De las semifinales para Ascenso MX, entonces. Cierto. Fútbol siempre hay, nada más de pronto la FIFA nos ayuda a, a, a poder tener tiempo para ver todo. Para, para ver los demás. Así es. Así es. Y otro, este, los invitamos y los invitamos como lo hacemos frecuentemente y con conocimiento, insisto, de causa, nunca, nunca gratuito, a que visiten Izumi. Izumi, este restaurante asiático con un toque mexicano. Este, tenemos que ir, Mariana. Sí, hay que ir. Sí, porque ya, ya con Miguel y con Chiquimarco estuvimos por ahí y hemos estado, este, personalmente, pero tenemos que ir, tenemos que invitarte a Izumi. Espectacular, en Altavista 154A. Ok. Este, un, a un paso de la Casa Estudio Diego Rivera. Bueno, aquí en, en San Ángel. Entonces, miren, ahí están nuestro, mi platillo favorito, los edamames. Delicioso. Este, bueno, exquisito. Que se meto con el sushi. Podría, podría omitir si quieren la zanahoria tan buenos que están los edamames y miren que el enjambre de zanahoria sí me gusta. Este, pero bueno, los invitamos a Izumi en Altavista 154A y, pues, creo que en realidad la imagen de ese gol, no sé si la podemos. Otra vez, por favor. Poner un segundo e irnos. Hay que disfrutar ese súper golazo. Si producción nos regala ese gol, nosotros nos pedimos Gris en los controles, Victoria en las redes sociales, Mariana como, este, invitada de lujo, nada de bateador emergente, esperemos que no sea, no se considere ella así, y su servidor Octavio en nombre de Miguel Cámara, titular del programa. Gracias. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó.